Ahorita vamos a jugar el reto, ¿verdad? Ahí está la chiquiniña que va a jugar conmigo Oh, ¿tú quieres jugar? Reto, ¿verdad? Ay, no, no hace mi... ¡Órale, poche! Ay, me está provocando Díganme algo En serio, ahí está la reina y ni me cubre No, porque soy reina, tú eres amiga No sé qué, tú me quieres ayudar Pero mía, ayúdame tú también Ya sé, ya Eso, cuando ya Está... Nadie se vete con el rey Tú eres rey Tú eres psiquiatrista Amigos Lo humilló Hay que jugar con qué se siente para que se den más En máscara ¿No se permite ver el diario? Sí, sí se permite Vean ese video de qué se siente Vayan a verlo Allá está en mi canal, que se ve en cual Pues bueno, adiós Me va a matar, wey Adiós, el bien de sonreír Adiós, el bien de sonreír